Este es un trailer de mi canal para que quienes ingresan a él pues conozcan lo que contiene. Hay varios videos con algunos tips sobre ciertos usos importantes que se les puede dar a algunos equipos. Videos relacionados al cambio de claves de los paneles más difundidos en el mercado de mi país. Y pues hay quienes estén interesados en acceder a una capacitación más personalizada pues también les puedo ayudar. Especialmente a quienes se encuentren en Quito, Ecuador, donde yo resido. Espero que les sea útil a las personas que participan de mi video. Y pues a quienes estén vinculados en el ámbito de la seguridad electrónica pues los invito a suscribirse a mi canal. Pueden contactarme a través de las direcciones de correo que salen en mi canal, a través de Skype. Para poderles ayudar con algún tipo de asesoría que se lo pueda hacer a través de la red. Gracias a todos por visitar mi canal.